Las playas siempre lo devuelven todo. No debo dejar que pase otra vez. La oficina del gabinete te ha enviado una nueva secretaria. Es un honor conocerle, señor Churchill. No es necesario arrodillarse, querida. No soy de la realeza. General Eisenhower. Winston. Esta será la mayor campaña organizada de las fuerzas aliadas. El riesgo potencial de catástrofe es enorme. Los planes para el día de ese se establecieron hace más de un mes. No puedo dirigir esto. No tienes alternativa. Es como si mi experiencia, mi conocimiento sobre la guerra no contara para nada. La invasión de Francia se debe parar. No, a usted hay que parar. El ejército está listo. Bien, vayamos. La mitad de esos hombres serán cadáveres putrefactos mañana. ¡Basta ya! Mi prometido está en uno de esos barcos. No quiero oír que el hombre al que amo en unas horas puede morir. Lo siento. No tengo ningún derecho. Usted tiene todo el derecho. Necesito tu ayuda. Dales esperanza. Hazles creer que ganarán esta guerra. Esta gran guerra la libran personas normales y corrientes. Esta no es una guerra por la gloria. Es una guerra por la libertad. Cuando acabe todo, ¿qué seré yo? Siempre serás el hombre que nos guió a todos. Y no es una guerra por la libertad. Y no es una guerra por la libertad. Gracias por ver el video.